¡Suscríbete al canal! De ir, venir, de desarrollar un par de personajes Lo corté y nos vamos directamente al gameplay En esta misión nos mandan a una cárcel Básicamente a una cárcel nazi Para tratar de encontrar a un científico Este científico es alguien que nos va a ayudar muchísimo En nuestra pequeña revolución Así que eso es lo que vamos a hacer Ahí nos están tatuando como prisioneros Y si se dieron cuenta La misma nazi que estaba ahí hace rato Pues es la que vimos ahí en el tren Cuando me puse a traducir el alemán Para todos ustedes Es la misma nazi Entonces aquí estamos en esta prisión Tenemos que encontrar al científico loco Pero mientras tenemos que usar Esta máquina para distraer a los guardias Hay que romperla Así que Movemos para acá Movemos por aquí Tenemos que picarle a todos los botones O al menos eso fue lo que hice yo En la primera vez que lo jugué Nada más lo empecé a mover a todo A ver Es aquí Amarillo Aquí Amarillo Acá Muy bien Aquí Amarillo Aquí Amarillo Acá Uy Se me rompió Aquí Acá Ahí está Muy bien Y lo aventamos ahí Lo pulverizamos así Así No Creo que va Creo que va Muy bien Ahí causamos la avería Y van a venir los nazis Así que Estamos aquí en esta prisión Ah ok Está escuchando lo que gritaba el soldado Dicen por favor No se muevan Vamos a buscar Cuál es el problema En la avería Con Con la máquina Y Cada uno va a tener que ir a A sus celdas Entonces aquí lo que va a hacer Blazkowicz Es intercambiar Celda Con uno Le va a decir A ver tú carnal Dame tu chamarrita Yo me voy de este lado Tú te vas a la de aquel Y de esta forma Vamos a encontrar Al científico loco Esta me La máquina esta me recuerda Más o menos al robot Contra el que se enfrenta Robocop En la En las películas originales Acá está nuestro científico El científico loco Ahí vamos por él Nos dice Ah sí, sí Tienen que Desactivar un sistema de seguridad Para escaparnos Que está Justo aquí Y pues aquí están Todos los cadáveres De De los prisioneros Que tenían los nazis Y Tenemos que encontrar Una especie De salida Ah pero hay que Un poquito de sangre Aquí escurriéndose Muy bien Y aquí abrimos Esta puerta ¿Y qué hay detrás de la puerta Número uno? Un nazi Y pues aquí Nos capturan Nos torturan Nos hacen de todo Aquí estamos de nuevo Sentados en una silla Siendo torturados Por un nazi Así que aquí Pues nos empiezan No Sí No Ah Ah muy bien No ¿Por qué la violencia? ¿Por qué la violencia señor nazi? ¿Por qué no podemos simplemente Hablar esto como la gente? Discutirlo Espérate Espérate No 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 Y la parte es de la No Es de la SS Ah No Ah ¿Cómo se salvará Nuestro amigo Vlaskowitz de esto? Ah Uy no Eso Eso no lo puedo traducir Uy Nos dejó clavado El puñal En el pecho Bueno Nos dejó en 10 de vida Casi nos mataba Casi nos mataba Al parecer Vlaskowitz puede tener El puñal en el pecho Y sobrevivir A ver Nos quitamos aquí A un amiguito Nos salimos del incinerador Y como en todo buen videojuego Obviamente Ya estamos como si nada Tan como si nada Que después de casi morirnos Podemos simplemente Venir a matar Nazis Porque eso es lo que somos Somos una máquina De matar Nazis Caninos Nazis Humanos Todo tipo de nazis Si usted tiene un problema Nazi En su casa Cuando vemos aquí Una imagen del programa Espacial Nazi Porque en esta historia Obviamente los primeros En ir a la luna Fueron los nazis Uy me quedan 16 de vida Casi me moría No me di cuenta Ok vamos a voltear Al cuchillín Y a este lo matamos Así Gigi Isi Isi Mo Ni Muy bien Muy bien Muy bien Este Este de acá Este no nos va a ver Este es medio ciego Que Que habrá aquí En estos gabinetes Si Es la pared Más interesante Que he visto Ah Un cuchillo En mi espalda Ok Tenemos papeles Nos recuperamos Un poquito De vida Desactivamos Sistemas de seguridad Tomamos casco Nazi Y La verdad No se ustedes Pero yo vi un Nazi de este lado Vi un oficial Nazi de este lado Ah Este es el que nos Torturó creo Bueno Se parece Para mi Todos los nazis Son iguales Y a ninguno Lo vamos a perdonar Muy bien Ah si Eran las torturas Este señor Torturas Bueno Llegamos un poquito Tarde para salvar A ese camarada Pero Nos vamos Nos vamos No tengo No tengo Pistola Aquí voy con Puro cuchillín Debería esconderlo Ahí está Y ya Ya desactivamos Ahí las Los sistemas De seguridad Y ahora Tenemos que ir Por acá Y acá Seguiremos En nuestro En nuestro camino A ver ¿Para dónde Tiene que ir aquí? Tiene que ir a Se abre Otra parte Ah mira Que fácil Ah ya me acordé Ok Aquí Este es el edificio De mando Tenemos que entrar Por una ventana Y Me pierdo A veces Me pierdo Por ir tan rápido Soy muy rápido Capucha La batería Tiene que estar Por aquí Dentro Ok Estamos en La batería Matamos a este Matamos a este Que bueno Somos matando Nazis A ver Este lo vi Que se fue A este lado Pero Uy El pic El pic 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 No me vio 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 Me vio Me vio Me vio Me vio Igual no va a venir Si no No viene A este lado Hay uno Así que Matamos a este Muy bien Hola Disfrutando El paisaje Nazi Ah Muy bien Y Aquí No hay Nada que pueda Tomar Este se abre Tenemos vida Este se abre Y tenemos Este es el cuarto De Fraungel Que es la La señora Nazi Que andaba Con Israel Por si Ustedes no la recuerdan Es la que aparece Primero en el capítulo Donde hablamos Alemán Creo que ya tengo Encuentro la batería Bueno Que bueno que está Medio ciego Ese guardia Este juego Tiene uno de los De los peores Guardias O unos De los peores Guardias Que he visto En los videojuegos O sea Te ven Prácticamente De frente ¿Qué hay aquí? Aquí no hay nada Pero ¿Por qué saldré Por aquí Sin que me encuentre Nada La armadura Esa Es Muy similar Si no es que Idéntica A las armaduras Del Del Doom Que es También juego De La misma compañía Me parece Pero hace muchos años Ok Me cansé Un poquito Del sigilo A decir verdad Y decidí Que era el momento De caerles De frente Uy no Miren perro Perro si me puede Meter en problema Me quiere un cuchillo ¿El perro? Ahí está Ok Ninguno De estos Tiene Ok Ok Está un poquito Trabado Este no se mueve Muy bien Se va a morir Algún día Ahí está Ok Durante toda la serie Yo siento Que va a haber Como controversia Si lo estoy jugando En hard O no lo estoy jugando En hard Lo estoy jugando En hard En serio O sea No hay No hay No hay error No hay edición Soy muerte y destrucción No lo estoy jugando En normal No lo estoy jugando En sencillo Este es el El modo difícil Es simplemente Como les digo O sea Estos Todos estos guardias Mi teoría Y ustedes me van a corregir Si Si Y si estoy equivocado O si no comparten Mi idea Pero creo que Todos estos guardias Están programados Para que tu juegues Su juego de sigilo Mira Como este O sea Prácticamente Rushé al otro Y estos Estos guardias El diseñador El programador De juego Ah Cuando aquí Nos atraparon Me dio un choque eléctrico Y Y me agarraron Pero creo que El programador Del jueguito Lo hace esperando Que no Lo rushees Al enemigo Y cuando lo rusheas Se queda trabado El 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 personaje No reacciona No responde Me parece que ese es el tema Porque todo el juego Ha estado en En hard Pero No pasa nada Uy Uy La doctora anger Lo está controlando Con la batería que le di Está Tomó control De la mente Del robot Y ahora Lo volvió En una máquina Anti-nazis Uy Lo pisaron Doctora Engel Ah Uff Ah Me escupió en la cara Que desagradable Ajá Ok Eh El robot 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 Uff Lástima Margarito Muy bien Se la llevaron Salió volando Pero Aquí se va a poner peluda La cosa Aquí Esta es una Una de mis misiones Favoritas De este juego Tenemos que montarnos Al robot Y escapar Hacer nuestro escape Eh Encima de un robot Que es Básicamente Una máquina De guerra Rompemos las que Perdón Eh Pero si Vamos a partir Verjas Como dijo este Podemos intercambiar Entre misiles Que son esos O sea Que son un poquito Difíciles De De apuntar Y tener O En la La metralleta ¿No? Tenemos una cantidad Ahí De armadura Limitada No No es como que No tenemos vida Si No podemos No podemos Simplemente Estar absorbiendo Vida Todo el tiempo Pero Tenemos la ventaja De que se puede Simplemente Eh Arrollar Arrollar Los nazis Aquí Ok Ok Volamos Un nazi En pedazos Estoy Estoy tomando Mucho daño Aquí De hecho Vamos a caminar Hacia adelante Vamos a rushear No podemos Ok Uno Dos Tres Cuatro Creo que no le pegué Ninguno Me parece que no le pegué Ninguno Ok Aquí si estoy Estoy más o menos En problemas Porque me parece que no le pegué Ningún Ningún Misil Al robotino Ok 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 Muere Ah si Soy un nazi Me le voy a parar Enfrente a esta Máquina de muerte Que acaba de eliminar Como a 50 nazis Más Seguramente A mi no me hará Lo mismo Ok Estos Estos hacen mucho daño No son robots Pero Muy bien Es muy diferente Cuando si le alcanzamos A pegar Los Los misilazos A A los robots gigantes Que Que cuando no A ver Uno Dos Tres Cuatro Ahí está Tenemos que tener cuidado Con Con los lanzacohetes Y con este hermano Que está aquí Pues disparándonos De lado ¿No? En secreto Como lo haría Todo un cobarde Ok Vamos a cargar Misiles Antes de avanzar Ok Entraré en el garaje Ahí lo vamos a dejar En el tejado Y tenemos que defenderlos Mientras abren la puertita Ya me recuperé Y Vamos a defenderlos A defensar Creo que Sale un robot Aquí Me parece que no Creo que nada más Salen muchos enemigos Ok Abra las puertas Compa No pasa nada Don Yo los protejo Capucha Los voy a dejar Morir A todos Ok Estaría bien Si salieran los enemigos Por aquí Empieza Uy ya empezó a sonar La alarma Yo me voy Yo me voy No sé si de aquí Sale un enemigo Creo que no Espero que no Porque ya me paré Acá Como para agarrar Algo Donde cubrirme Ok Vamos a Ah Si si Estoy muy pegado A A una pared No No tiro bien El El misilazo Ok Debemos salvarlos A todos No No me gusta estar cerca De una pared Porque me Ok Hay un wey De misiles Ah lo volé En 20.000 Pedacitos Acá hay otro wey De misiles Hay que matarlo No No Voy a morir No quiero morir Ok No están No están No están Abran bien los ojos Ah ya lo vi Adiós Creo que Ok 4 5 6 Muere 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 Y Muy bien Muy bien ¿Ya? Me falta otro Siento que Algo me dice Que atrás de mi Salió un enemigo Pero no me acuerdo ¿Ya? Ah Fantástico Está como Escondidillo Muy bien Muy bien Y eso es Para aquellos que dudaban Que estaba en hard Siempre ha estado en hard La serie Pero Por alguna razón Los enemigos No son los más brillantes Del mundo Bueno Ahí no podremos ver Qué es lo que sucede Vamos a Vamos a hacer Una cosita Vamos a Tenemos que hablar Aquí con estas personas Y es Es básicamente lo mismo Tenemos que ir a encontrar Un Un soldador Es Es en esencia Lo mismo De ir a buscar Cositas Mientras estamos En la base Vea este punto Vea punto A Vea punto B En esta En esta parte Si es una misión De vea punto A Y luego punto B Pero Al parecer Hay soldados Aquí no me acordaba Hay un par de soldados Aquí Y Ah no Muy bien Esta es la parte Donde sale el robot Estaba escuchando voces En mi interior Ok Pero No Resulta que eran Eh Unos alemanes Que andaban por ahí De estas cajas Salen unos Super soldados Entonces Vamos a ver Creo que solo hay uno Esperemos que solo salga uno Y esta medio complicado Ah si son dos Y son No son No son los robots Como lo imaginé antes Son los super soldados Ahí ya está Bajamos a uno Pero Hacen muchísimo daño Vamos a ver si alcanzamos A cargar esto Vamos a cubrirnos Por acá Hay que darles En la máscara Una vez que se les cae La máscara Muy bien Muy bien Esta es la misión Podemos incluso Tomar su Su arma Pero me parece Que ya no hay Ya no hay más enemigos Por acá Así que seguimos Esa puerta se cierra Sigo escuchando gente Que habla en alemán Pero no Eso era Eso era todo Yo pensé que era Eran más enemigos Pero no Entonces aquí Pues ya de una vez Les enseño Que es lo que falta Nada más es El tema de ir a A explorar Toda la zona Perteneciente A nuestra A nuestra base Y ya Ok Ahí ya Metimos por ahí Por acá Creo que ya no voy a ocupar esto Me meto aquí Me deslizo Y ya estamos de vuelta En la base Entonces le vamos a dar El soldador Al científico Que rescatamos Va a reparar Este Esta cosa Y esto Lo que hace es Ok vamos a dar La nota A Aria Ahí le damos La nota A Aria Que es como Ha estado trabajando De espía Con esos audífonos Lo que ha hecho Aria Es estar Espiando A los nazis Y sabe más o menos Que hacen Sabe su posición Y ahora Lo que vamos a hacer Es entrar a esta Especie de submarino El submarino amarillo Ahí Y vamos a explorar Las catacumbas De Berlín Como dijo Estas son aguas profundas No nos ahogamos Porque tenemos Un Pues un par de huevos De este tamaño No no sé Tenemos Tenemos un respiradero Ahí Tenemos una Una cosa de esas De oxígeno Entonces no nos morimos Pero vamos a ver Es medio confuso El manejar esta cosa Porque Si le muevo Con la S O con la D Lo único que hace Es rotar Sobre su propio eje Para moverme Es con el mouse Nada más Entonces puede Puede hacerse Medio confuso Y de pronto Llegamos a zonas Así como esta Donde no podemos pasar Y tenemos que usar Nuestro láser Ahí está Para tumbar Y así seguimos En nuestro pequeño Yellow submarine Ok Creo que hay que entrar Por acá Pero Como no podemos pasar Tenemos que entrar Con esto Nadando Y mover Que descubierto De san Y huelas Que descubierto De san Y huelas Va a caer encima ¿Qué pasa si te cae Un objeto muy pesado Encima Cuando estás Debajo del agua? O sea Caería muy lento ¿No? Podrías Detenerlo Si te rompe Si te rompe la cabeza Igual No lo sé Soy muy ignorante Como para saber Aquí ya podemos salir A la superficie Creo Estoy embarazada William Tengo que decirte Que Estoy esperando Un hijo Del negro Que salvaste En prisión ¿Qué? ¿Qué? Maldita Y va y los mata ¿No? ¿Por aquí a dónde Hay que ir? Me parece que era Era por atrás No sé si era Por acá Pero Pero bueno En esencia Debería A ver Estaba checando El tiempo Que se me olvidó Siempre pongo Un cronómetro Para ver cuánto llevo De episodio Para no grabar Muchísimo más Estás en una sección Que lleva mucho tiempo Fuera de servicio Pero Quizá haya maquinaria Que se pueda accionar Manualmente Ah muy bien Si, si viene bien Por aquí Tengo que subir Estas escaleras Y activar El switch Este switch Si Switch Activado Todo lo que tenemos Que hacer es dejar Las dos Los dos ventiladores Detener el switch Cuando haya acceso Eso es Aquí Me parece Muy bien Y saltamos Nada tan frío Como el corazón De Aria Ok Seguimos por acá Y creo que aquí Era Simplemente Recoloca Las norias De bombeo Creo que es Por acá Creo que aquí Es donde tengo que ir Del otro lado Subir acá Y acá Y Aquí Muy bien Tenemos que inundar Toda esa zona ¿Qué zona? Y una vez Inundada Pues obviamente Ya podemos cruzar Con Con nuestro Submarinito Amarillo Que está Debería estar De este lado ¿No? 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 ¿Ya le cagué? Aquí debe estar ¿No? Yo le dije aquí A ver Este es uno Este es otro ¿Está aquí? Ahí está Está abajo Muy bien Entonces aquí Nada más Pasamos De este lado Y llegamos Hasta acá Muy bien Y ahora Ok Tendremos ¡Oh! Se me olvidó Que había minas A este Les puedo Ok Les puedo Soltar Me gustaría Avanzarse adelante ¿Cómo puedo? No No avanza nada Me voy a ahogar No Despréndelo Despréndelo Muy bien Si de esta forma Lo desprendemos No me quiero ahogar No me quiero ahogar Ah Sale a la superficie Bien 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 Ok Ahí desprendimos Esa mina acuática Y Rompimos La pared Para ahora Salir por acá Y Adelante Adelante Ah Ah Adelante ¿Por acá? No Está atorado Glasswitz Es el peor nadador O sea Es el mejor Matanasis Que me he encontrado En los videojuegos Pero nada muy mal Bueno Nada mejor que yo A los 19 Me tiré de cabeza Al pozo Para rescatar El reloj De papá Pero no era tan profundo Oh Pero no era tan profundo Y Aquí salimos Ah Solté ahí Muy bien Ah Ya me acordé Que misión es esta Creo Choques eléctricos Ah Ok Ya me acordé En esta Tenemos que encontrar Un tren Que está cerca De la base Militar Que tenemos Eso que está diciendo Ok Si ya me acordé Entonces en esta misión Lo que vamos a hacer Es correr Hacia acá Y De este lado Va a haber Muchos nazis Muchos enemigos E Incluso Un robot Esta es una sección Que La primera vez que lo jugué Me costó muchísimo Trabajo Porque es prácticamente Imposible El El entrar Con sigilo Así que lo vamos a hacer A lo tryhard Pero lo vamos a hacer En el siguiente Episodio De Wolfenstein Porque en este Se nos acabó el tiempo Espero que les haya gustado Como siempre Yo fui Skyshock Y nos vemos Hasta la próxima Chau Chau Gracias por ver el video.